que esto es la parte penal de acuerdo con la investigación el un consorcio internacional a un consorcio internacional fue adjudicada de un proyecto un proyecto mediante un proceso de licitación para la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica por medio de la adjudicación del valor del canon anual dicha adjudicación incluyó como requisito para la suscripción del contrato que ese consorcio estableciera una sociedad mercantil en Guatemala es así como se constituyó trexa en febrero del 2010 al haber cumplido con ese requisito el ministerio de energía y minas autorizó el contrato que devino de la adjudicación de que adjudicación la adjudicación a e e b edm proyecto guatemala para la construcción de la infraestructura necesaria para transmitir la energía eléctrica trexa contrató a edm tech el cumplimiento de dicho contrato era infructuoso para edm tech ante el acontecimiento de retrasos debidos a fuerza mayor por lo que fue necesario que archila de ese emitiera una resolución en el que se aprobó un nuevo programa de ejecución de las obras de transmisión de energía eléctrica del anterior contrato administrativo se originó un contrato modificatorio de obras es decir sin la intervención de archila no hubiera sido posible el cumplimiento de los compromisos contractuales que edm tech asumió con tres entonces aquí quiero quiero que quede claridad con eso que los cheques del soborno de los sobornos que ascendieron a una cuantioso a un cuantioso monto que aquí reitero el monto que pudo establecer es de casi treinta y cuatro millones de quetzales de acuerdo con la investigación que realizó la fiscalía fueron provenientes de edm tech y otro soborno que pudo establecerse es un soborno de hidrochacval por un monto que superó doscientos diecinueve mil ciento sesenta y seis quetzales y que tuvo como contraprestación el beneficio con por lo menos tres contratos administrativos a hidrochacval vale qué es lo que ocurre en este caso como pudo establecer el trabajo que desarrollamos en su momento en coordinación con la sisi estas son redes políticos económicas ilícitas es una amalgama de intereses políticos gubernamentales en este caso el ex ministro estaba en la administración gubernamental con intereses económicos en este caso intereses de entidades adjudicatarias o beneficiarias de contratos con el estado al percibir los sobornos en el caso de los funcionarios públicos necesario era crear todo un entramado de relaciones la recepción de comisiones ilícitas esas comisiones ilícitas como la residió el quien fungía como ministro de energía y minas por medio de sociedades mercantiles que estaban bajo su control con years business publicitas canal antigua por eso es de que canal antigua como que no es muy muy aliado del combate a la impunidad representaciones televisivas torema anuncios televisivos resulta que conyers recibió 59 millones 726 mil 942 quetzales con 48 centavos y ahí hay un ejemplo de los cheques que que recibió conyers de petroener aquí hay ejemplo de cheques que recibió conyers de citipetén aquí hay un ejemplo de un cheque que corresponde a el cheque de comisión de edentec la sociedad con la que trexa tenía un contrato y ahí está el cheque publicitas por la sociedad mercantil que recibió comisiones ilícitas recibió montos de tres millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cinco más tres cientos veinticuatro mil dólares y aquí están ejemplos de los cheques canal antigua recibió seis cheques por tres millones noventa y cinco mil ciento setenta y dos representaciones televisivas recibió dos millones doscientos treinta y seis mil ahí ejemplo de los cheques torema recibió cinco millones ciento tres mil quetzales más ciento cincuenta y tres mil dólares ahí está un ejemplo de los cheques anuncios televisivos recibió dos millones ciento cinco mil quince con cincuenta ejemplos de los cheques y cómo se justificaban esos sobornos pues con el propósito de justificar la recepción de comisiones ilícitas las sociedades bajo control de archila de esa lo que hicieron fue emitir facturas por servicios que nunca fueron prestados otra modalidad fue la celebración de contratos con el propósito de justificar la relación causal del flujo de recursos contratos simulados por ejemplo fue ubicada una factura de publicita mediante la cual justifican supuestos servicios brindados a hidrochacval o por ejemplo hay un contrato que apareció por ahí como justificación pero un contrato de consultoría técnica petrolera entre citipetén sociedad de responsabilidad limitada y conyers business con el que se trató de justificar esas comisiones ilícitas en edente por ejemplo se justifica el traslado de recursos a conyers por servicios denominados de cimentación y montaje que nunca fueron prestados cuál fue el destino de los sobornos se recibieron esos recursos para incorporarlos al mercado es necesario realizar operaciones de blanqueo de activos cómo se realizar un ejemplo es el abono que se dio para la vía de robatán en honduras que gracias al trabajo que realizó el antiguo ministerio público y la antigua fésil hoy esa vía ya forma parte de los bienes del estado por ejemplo se invirtió en una oficina en torre pradera y dos apartamentos que ahí está en los edificios en donde fueron adquiridas esas oficinas la adquisición de apartamento en el edificio tiffany 2 en la zona 10 de la ciudad de guatemala con tres parqueos ubicados en el sótano 2 de ese edificio bienes que en su momento se aseguraron para el estado se dio un abono para una propiedad ubicada en los eucaliptos en santa catarina pinula se compró obras de arte en méxico se compró de la misma manera arte en guatemala se compraron brazaletes y joyas relojes relojes pues carísimos no son relojes yo ni siquiera uso reloj se compraron joyas brazaletes se pagó fíjense si ustedes ven por ejemplo hay canal antigua parte del dinero que se invirtió en ese canal para la adquisición de equipo proviene de sobornos entonces se adquirió equipo y tecnología para ese canal en un proyecto de nuevo canal de televisión que es antiguo sports se adquirió todo el equipo con dinero de sobornos inclusive una pantalla que iluminaba ya en la al iniciar la bajada de vía los una pantalla led donde se anunciaba el grupo a también es dinero proveniente de sobornos días después de la presentación del caso fue desinstalada se compró equipo de alta velocidad y de iluminación también para el canal de televisión se adquirió una embarcación marítima la embarcación denominada bohemi se adquirió en panamá para alejandro sinibaldi y eric archila y parte del dinero provenía de estos sobornos los pagos de la embarcación pues también pudimos detallar cómo se distribuyeron hubo movimientos entre las distintas sociedades mercantiles vinculadas y también se pudo establecer un caso de arbitrariedad en la adjudicación pública se aprovechaba la presencia de archila de esa como directivo del INDE porque el puesto de energía de ministro de energía y minas así lo lo establece la ley o la normativa correspondiente y aprovechó para que el INDE comprara publicidad a las sociedades mercantiles vinculadas con archila de esa y en cuando se allanó los similes pues encontraron también obras de arte y lo que pudimos establecer es que eric archila lideró una organización criminal que operó por lo menos entre el 14 de enero del 2012 y el 15 de mayo del 2015 con toda la dependencia administrativa bajo su control y su primordial era la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos bajo la lógica del oportunismo que le brindaba el poder político generada por el cargo del ministro de gobierno le permitió operar tanto en el ministerio de energía y minas como en el INDE y en el ámbito privado se integró de personas vinculadas con él en el ámbito gubernamental como en el ámbito privado y desarrollaron actividades necesarias para cumplir con la finalidad del mismo que era generar beneficios económicos ilícitos el ámbito de actuación de la agrupación criminal materializó sus acciones mediante delitos relacionados con la administración pública y el blanqueamiento de capitales se ordenó la recepción de comisiones ilícitas de edente petroenergys y dipetén e hidrochabal fungiendo como intermediario para el cobro de comisiones ron y esequiel gerardo valdés fonseca para dar apariencia de legalidad a los pagos ilícitos se simularon supuesta adquisición de servicios de las sociedades pertenecientes y controladas por archila como ya vimos y una vez recibidas las comisiones ilícitas se utilizó una red de entidades y personas bajo su dominio con el propósito de blanquear los capitales en aprovechamiento de su función pública también anuncios televisivos controlada por archila fue receptora de fondos del inde para una supuesta campaña de comunicación estratégica entonces para no aburrirles más en síntesis ese es el caso de mecanismo de corrupción en el ministerio de energía y minas y agradeciendo ahí por el espacio que me dieron para dirigirme a ustedes muchísimas gracias y pues cedo ahí el uso de la palabra a la laura para que continúe con este seminario muchas gracias este es el vídeo espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros vídeos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente vídeo adiós